Ahora sí, Oscar Martínez, la formación de estudiantes de La Plata. Uno, Bocio. Dos, Ramos. Tres, Rojas. Cuatro, Cuatrochi. Cinco, Zapata. Seis, Asconzabal. Siete, Palermo. Ocho, Scaloni. Nueve, La Grotería. Diez, Catán. Once, Tagliani. El técnico de estudiantes, el profesor Daniel Córdoba. Y así forma gimnasia. Uno, Noche. Dos, San Esteban. Tres, Pereira. Cuatro, San Lineti. Cinco, Ileana. Seis, La Rosa. Siete, Guillermo Barros Chicheloto. Ocho, Troglio. Nueve, Lagorio. Diez, Andrés Guglielmin Pietro. Once, Saba. El técnico, don Carlos Timoteo Gribol. Y están jugando estudiantes gimnasia. La pelota la tiene Catán. Y deja ya para Rojas. Por aquí aparece Rojas. Presionaba por ahí. Guillermo Barros Chicheloto. La pelota le quedaba para la grotería cabecilla. Arriba va Palermo. El que saca es Pereira. La pelota la tiene Guglielmin Pietro. Ahí le tiene Palermo al arco. ¡Tiro! El arquero Noche. Quinto a sorprender el loco. Primeros aplausos de la tarde para Martín Palermo y esa sorpresa y ese remate. Un jugador difícil, complicado de marcar. Fíjense qué lejos intenta el remate buscando complicidad en la cancha. Un seguro Noche se quedó con la pelota. ¿Se acuerda, Faro, no, de los rumores? Hablaba usted los que se referían a la continuidad del profesor. Sí. Hace un ratito hablé con el presidente de estudiantes. No importa el resultado. Sigue Córdoba, me dijo. ¿Será verdad? Habrá que ver. Hay cabecilla Tagliani. La pelota pica y lleva... No la tocó Noche, ¿no? ¿Córner? Dice que sí, Lissondro. Me parece que lo ganó Palermo el córner. Hay tira de esquina que corresponde a estudiantes. Está más cerca que el gimnasio, Matos. Muchísimo más cerca. Girando a centros, probando de media distancia. El cabeciso de Tagliani, yo creo que no la toca a nadie, ¿eh? Robaron un córner. Y le va a pegar la grotería y de arriba estudiantes quiere el primero. Por eso entra Palermo. También Cuatrochi, mira Cielso que es. Ahí le va a pegar la grotería. A ver qué pasa con esta. Mira Noche. El centro que vino, vino el centro, vino el centro, vino el centro. Cabecilla a un Cuatrochi. Se encontró la Cielso Noche. Avisa estudiantes, avisa Enzo. San Esteban estaba encima de Cuatrochi. El más alto jugador de estudiantes. El centro es perfecto de la grotería. Donde están Tagliani y Cuatrochi que gana de arriba. Bien Noche contra el palo. Otro recurso de estudiantes. Los centros para buscar a los buenos cabeceadores que tiene. Ahí saca a San Esteban. Le queda para Troglio. De cabeza para que vaya ahora Lagorio. Y la tiene Saba. Y va a tocar para el Gugli. En el camino que da Bascalone. Arranca el Colorado Saba. La pelota la tiene Gimnasia. Mete para Guillermo Barros. A ver qué pasa con esto. La tiene Guillermo. Se levantó ahora. La tiene Guillermo. Mano. Mano. Traída para el siguiente. Y la primera manita para el Gille. Y la gente se pone loca con Elisondo. Tranquilo Messi. Esto recién empieza. Se hace difícil manejar la pelota por abajo. Guillermo parecía como... Como si hubiese decidido desde antes tirarse dentro del área. ¿No? Cuando agarró la pelota ya había puesto el cuerpo flojito. Por abajo se hace muy difícil jugar. Por eso hasta aquí es todo pelotazo. Completa sacando ahora Pereira. Ahí llegaba Zapata. La pelota le va a quedar para la Grotanía. La quiere frenar. Sacando Ileana. Rebota a Elisondo. Le pega a Palermo. Otra vez en Sonose. Otra pelota envenenada. Todo rebote. Todo pelotazo. O un centro tirado desde muy atrás. Para un cabezazo. O un remate de media distancia. Después del cabezazo que va a venir ahora de Elisondo. El rebote y Palermo de Zurda de nuevo. El segundo tiro en tres minutos. Ahí la tira el Tronio. Deja para la Rosa para afuera. Se está picando el Gugli. La tira de la Rosa. ¿Por qué no le pega? La Rosa al arco. Tiro. Qué cerca. Qué pasó. Es algo estudiante. Avisó el grillo la Rosa. El campeón del mundo en Qatar. Le pegó de media distancia. Lo vio a Bossio parado muy contra el palo izquierdo. Se la jugó y estuvo cerca. La jugada de más peligro en el partido. Arriba. Le pega a Noce. El que cabecea está a Gliani. La pelota le queda para Palermo. Al arco. Le pega a Palermo. Abre que ascenso. Noce. Está arriba cuando era un golazo del loco. Qué bien que está Palermo. Está enchufado. Excelente el remate de Palermo. Excelente lo que intentó. Lo vio adelantado a Noce. Que había salido a despejar la pelota. Y le pegó con ese efecto. Con ese chanfle. Para que se meta justo. Si no estaba a la mano de Noce. Y está agrandado Palermo. Y está agrandado a los estudiantes. ¿Qué quiere el primero? El partido sigue cero por cero. Viene el centro. Viene el centro para Escaloni. Completa sacando en el fondo. Pereira. El tiro libre es para Gimnasia. Bien Troglio. No solo en esta pelota que robó. En otra también que despegó con velocidad. Uno de los que trata de imponer vértigo en la mitad de la cancha en Gimnasia. Y ahí le va a pegar Pedro Troglio. Entrando está Lagorio. También el Gugli. Ahí la pide Saba. Se suma ahora Pereira. Tiene el primero de Gimnasia. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Lagorio. Una masita para el arquero Bocio. Cómo se estaban agarrando. Entre Rojas y Lagorio. El centro viene pasado de Troglio. Va a cabecear solito Lagorio. Solito. Contra el palo. Ahí la tira Troglio. A ver si hace tocarse la Saba. ¿Por qué no le pega Saba? Ahora deja para Troglio. De vuelta hacia atrás para La Rosa. Le queda para Ileana. Ahí la tira Ileana. A ver qué hace Ileana. Se manda Ileana. Le queda para Troglio. Pegale con zurda. Pero Guillermo... ¡Ay, Bocio! La sacó el arquero. Pudo haber sido el primero de Gimnasia, ¿no? Meji. La tarjeta se la sacan a Rojas por el Saba Troglio. Ahí está maniobrando Ileana. Con mucha habilidad cerca del área. Troglio que le queda para la zurda. Se le va un poco larga. Y remata cruzado. El Meji intenta puntearla. Y ponerla en el ángulo. Gimnasia ahora se acerca. Hace un rato ya que Estudiantes no tiene ninguna chance de gol. ¿Va tú? Sí. La amarilla fue para el número 6, a Conchaba. Muy bien. Ahí saca a Zaresteban. Ahí lateral que corresponde a Estudiantes. Y esto sigue cero por cero. El clásico aquí en La Plata lo va a hacer Zapata al lateral. Ahí se arriba Palermo. El que corría era Zaresteban. Arriba va Catane. Con él saltaba Ileana. Se la quiere llevar a la grotería. La lucha a Catane. Le queda para Ileana. Ahora la gana a la grotería. Y falta de Ileana al tiro libre. Para Estudiantes. Estudiantes suman muchísima gente en la mitad de la cancha. Con Escaloni, con Zapata, con Catane, con la grotería. Y eventualmente está Ileani que se tira atrás. No me queda clara la función de Catane todavía. Por la derecha. Tapar las subidas de Guglielmo y Pietro. Ninguno de los dos entró en juego. ¿Qué hago Ramos? ¿Lo grito o no lo grito? ¿Me preparo? A ver, le va a pegar Ramos. ¿Qué hago Matu? ¿Me preparo? Y el Guille está preparando la barrera. Barros Esqueloto desde la visión del pateador. Lo pega muy bien el uruguayo Ramos. Y me parece que Estudiantes tiene el primero. Le va a pegar Ramos. A ver qué hace Ramos. Abajo, arriba. Piensa en Sonose. Cinco hombres en la barrera. Ahí va Ramos. Va Ramos para el primero. Vino Ramos, vino Ramos. Pega la barrera. Está para Palermo. Gol. Gol. No, 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 dice Elizondo. Estabas adelantado, Palermo, le dice. El enojo de Palermo es porque Taibi no sanciona la posición adelantada. Y dice, ¿cómo? ¿El juez de línea no lo marca? Pero claro, Elizondo es el que toma la decisión, Palermo. Después del remate potentísimo de Leo Ramos, me parece que no estaba adelantado. Me parece que el agorio lo habilitaba. Da toda la sensación de que estaba habilitado por el agorio Palermo. Ahí salta Palermo. El que gana es Pereira. Le queda para Tagliani. A ver qué hace Tagliani. Enfrenta a Ileana. Pierde ahora con la rosa. Igualmente le queda para Palermo. El que lo puede es Pereira. Pégale, Palermo. Tiró. Rebota en San Esteban. Y alcanza, Noce. Todas las jugadas de Estudiantes. Todas fueron de Martín Palermo. El delantero con más peso en el partido. El que aguanta la marca aquí, yendo por afuera del área. Sin buscar el centro. Y tratando de definir con un remate desde afuera. Que llega mordido y mansito a las manos de Noce. Ganando estaba Zabal. Le queda para el agorio. Presiona a Asconzabal. Por afuera la pide Guillermo. El que la tire es el agorio. El que no puede es Asconzabal. A ver qué hace el agorio. Al piso y ganó el número 6 de Estudiantes. El sistema de marcas personales que ha impuesto el Profe Córdoba. Hasta ahora está dando resultados. No los dejan ni un segundo. Asconzabal con el agorio. Rojas con Guillermo. Y cuatro ocho con Zabal. Siempre igual. Y lateral que va a ser Sanguinetti. En el área la pide Guillermo. También Guglielmen. Pietro viene al centro. Quería cabecer el agorio. Le queda para Zabal. Pegale, Colorado. Tiró Zabal. La encontró Bocio. La encontró Zabal también. Que no se la esperaba. Para su peor perfil. Para pegarle con la pierna derecha. Después de un lateral puesto ahí. Al corazón del área. Zabal se encuentra con esa pelota después del rebote. El derechazo es bien resuelto por Chiquito Bocio. Atire Guillermo. Presiona Rojas. Gara bien Guillermo. Se manda Guillermo. Andrega para Zabal. Es el primero del gimnasia. Es el primero del partido. La tiene el agorio. A ver Carucha. ¿Por qué no le pegás? Se abrió demasiado. ¡Oh, la agorio! Arriba del travesario. La hiciste difícil, eh. La bronca del agorio. Después del remate de volea. El Messi lo había hecho bárbaro. Y le habían cometido falta. Zabal habilita. Y abre un poco la pelota. Gimnasia ahora se está empezando a acercar. Con un remate como este del agorio. Y con algunos centros. Ha logrado emparejar el partido. La tira Sanguinetti. Ya está identificando a Troglio. Pero le pega mal Sanguinetti. Se la regala para Ramos. Y la tira Scaloni. Ahí presiona Zabal. Ahora la tira Catán. Entrega para Scaloni. Lo corre. Y ahora al piso. Gana bien Guillermo. El que intenta poner claridad. Además de la marca firme y férrea. Es Andrés Ileana. Tratando de cortar y distribuir con criterio. Después Julián Mipietro. Un poco a los ponchazos. Conseguió este tiro de esquina sobre el final. Aparece el sol en la plata. A ver si aparece el gol. Y le va a pegar Guillermo. Vino al centro. Vino al centro. Vino al centro. Ay, qué cerca que pasó. Casi olímpico, Messi. Pero cruzó todo el arco. Y Bocio. Lo cruzó paralelo a la raya. A unos 20 o 30 centímetros. Como mucho. Un centro bien cerrado. Todos que entran a buscar. Bocio que no sale. Y Troglio que se pasa por muy poquito. Estaba el primero de gimnasia. Ahí le va a pegar Bocio. El número uno de estudiantes. Esto sigue cero por cero. Y le quedan dos minutos a la primera parte. El que gana es Troglio. Le queda para Lagorio. Ahí llegaba con Zabal. Se le va la pelota a Lagorio. El lateral es para estudiantes. Y la tiene Ramos. Ahí sale Zabal. Arriba le pega Ramos. Saltaba Palermo. Ganaba Pereira. El que la tiene es Iliana. Entrega para Zabal. Lo voy a matar a dos estudiantes ahora. La tiene Zabal. Entrega para Troglio. Ahí corre y no llega Zapata. Tiene centro. Vino centro. Vino centro para Guillermo. Cortó bien en el fondo Rojas. Y ahí la tirada del que corresponde. Gimnasia. Y la tiene Guillermo. Ahí presiona Rojas. A ver qué hace el Messi. Vino el centro. Rebotan Rojas. Tiro de esquina para Gimnasia. A puro corner termina Gimnasia este partido. Estudiantes de entrada. Había logrado hacerlo pasar a puro Sanose. Había tenido las mejores situaciones. Con remates de Martín Palermo de media distancia. Y con un gol para nosotros legítimo. Que anuló Elizondo. El centro que vino. Saltaba Pereira. No pudo el agorio. Tampoco saca Catán. Y ahí la tira el Sanguinetti. Bueno, cobró falta. Ahí tira el libre para el estudiante. Sobre el final del partido. Gimnasia en pareja. A puro centro. Lloviéndolo de cualquier parte. Con las inseguridades que muestra por momentos la defensa de estudiantes. Ahí la tira el Google y presiona Catán. Saliendo en el fondo Ramos. Y ahora el que sale es a Gonzábal. No puede el agorio. Presiona Saba. Ahí salta Palermo. Y esto va a terminar. 44, 45 ya. Mataría Igliana. Había mano Igliana entre libre. Es para estudiante. Nos queda un centro. Y un poquito más porque el partido estuvo detenido. Porque había hinchas arriba del alambrado. Ahí está la grotería. Ramos no va en este caso. ¿Es indirecto? ¿O no? Todavía no levantó la mano. Entonces va Leo Ramos. Martín Palermo se abre. Está Igliani también. Y este le pega, ¿no? Y hace un gol de ahí. Está un poquito lejos, ¿no? Se tiene una fe en Uruguayo. Le va a pegar Ramos. Quiere el primero estudiantes. Será gol. Tira el centro. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Buscando cuatro. Y abajo. Llega en el fondo. Bien, San Esteban. Y es tiro de esquina para estudiantes. Buen intento ahora. Tirando el centro al segundo palo. Buscando al lado Palermo al corazón del área. No haciéndolo trabajar hacia afuera. Para que él la baje. Sino para que él defina. Otro centro de este que le pega bien, ¿eh? Ahí entra Palermo. También está Tagliani. Será el primero de estudiantes. Le va a pegar la grotería. Cuidado con Cuatrochi. El centro que viene. Viene el centro. Viene el centro. Entraba justito para acá. Decía la Conzabal. A Tire no sé. Que se ha mostrado muy seguro. Y ha resuelto pelotas que parecen fáciles. Pero son difíciles. Porque en ese área no siempre pica bien. Porque Palermo probó de media distancia varias veces. Por arriba y por abajo. Y por qué hay que aguantarlo. Al rubio, al loco, al delantero de estudiantes. Señoras y señoras. Aquí en la plata final de la primera parte. Así lo dice Elizondo. Arrancó el segundo tiempo. Movió el agorio. Tocó para Saba. Y está atrás para la rosa. Ahí sale el grillo. Deja ahora para Guillermo Barros. Esqueloto. El que presiona es Rojas. Ahí la tiene Guillermo. Robando Escalori. Está picando. Ya Tagliani la tiene Escalori. Se manda Escalori. Ahí la pide Tagliani. Se mandó Escalori. Buena esta jugada. Ahí la pide Tagliani. A ver si tira centro. Vino centro. Vino centro. Vino centro. Es gol de la terrenia. Le pegó la grotería. Salió 12. Bien por el arquero de gimnasia. Y ahí tiro de esquina para estudiantes. Lo que tardó la grotería en acomodarse. Para poder entrarle esa pelota. Había sido buena la jugada de Escalori. Trasladando mucho tal vez. Cediéndole a Tagliani un centro. Cuando Palermo la peina. Nadie viene detrás. Nadie de gimnasia para marcar. Y la grotería que tardó un montón. Ahí le va a pegar la grotería. Entrando Palermo. También la pida con Zabal. Y por ahí anda Tagliani. A ver si viene el primero estudiante. Solo Tagliani. Solo. Nadie lo toma. Es cierto. El centro que viene. Vino al centro. Vino al centro. Vino al centro. A ver Tagliani. Saca de cabeza a Troglio. Y le queda para Guillermo. Y el chavo a Zapata. Atrás para Rojas. Le pega el arco. Rebota. En la rosa. De vuelta la tira Rojas para que vaya a Palermo. A ver que hace Palermo. Lo estaba agarrando para mí Sanguinetti. Ahí la tigrileana. Y ya entrega para Sanguinetti. Acá Ricardo. Sacá. Y ya metió para que corra Guillermo. Cuidado en el fondo de Estudiantes. La hizo bien Rojas. Pero riesgo demasiado. Le queda para Zaba. Para Guillermo. Devuelve para Zaba. Es gol de Mechizo. Tiró. Arriba del travesario. No se puede creer. Mechizo. La quisiste hacer de lujo. Qué error de Rojas. Cómo se complicó cuando quiso salir jugando. Zaba la toca bien. Y el Mechizo en vez de habilitar a Zaba. Quiere resolver con categoría. Con la que tiene. Rosa. Lame el travesaño esa pelota. Se lo pierde el Mechizo. La más clara en el segundo tiempo de gimnasia. El que la pide es Cuatrochi. Ya la tiene Cuatrochi. En el área la pide Palermo. Acá le dice el loco. Y la bocha viene para Catane. De primera para Cuatrochi. A ver si llega el Gugli. Se la lleva a Cuatrochi. Tiene centro Cuatrochi. Engancha Cuatrochi. Ahora sí. Centro de Zurda. Tiene el centro. Es gol de Tagliani. Saca Pereira. Intentaba la grotería. Completa Ileana. Y le queda para Zaba. Ahí corre Rojas. A ver si gana el Colorado. Ganó el Colorado. Viene el centro. Está Lagorio. Pero afuera la pide Guillermo. Será gol de Lagorio. De Guillermo. Lagorio. Lagorio. Le pica Lagorio. Le encontró Bocio. Y esa pelota tenía destino de Red. Tenía tantas opciones Lagorio que se demoró en elegir. Ahí le dice. ¿Y qué querés que haga? Zaba gana bien la pelota y cruza. Y el fondo de Estudiantes da muchas ventajas. Guillermo va a aparecer en cuadro después de que patee Lagorio. Estaba solito porque Zapata no había vuelto. Por eso se enoja y se calienta el mellizo. Otra buena chance de gimnasia. Ahí la tiene Pereira. La pide Zaba. También Guillermo. Sin embargo viene para Ileana corriendo Tagliani. La tiene Lagorio para afuera. La pide Troglio. Antes para Guillermo. Hacia atrás. Ahora para La Rosa. El centro que viene para Zaba. A ver si gana el Colorado. La bajó el Colorado. Entraba Lagorio. Se durmió en el fondo. Gol de Lagorio. Salvo Bocio. Salvo Chiquito Bocio. Era el primero de gimnasia. Qué error en el fondo de Estudiantes. Han perdido las marcas en el fondo de Estudiantes. Se han dormido. En un par de jugadas. Un centro llovido. Una jugada sin riesgo. Todos se quedan mirando. Asconzabal se queda parado. Ramos da rebote. Y Lagorio se pierde otro gol. Gimnasia es mucho más que Estudiantes ahora. El centro que viene. Viene el centro buscando a Guillermo. Cabecilla Rojas. El rebote le queda para la Rosa. Mete para Lagorio. Está dentro del área. La tocó ahora para Guillermo hacia atrás. Quería entregar para Troglio. Completa sacando Zapata. Y la contra es para Scalori. Y deja ya para la grotería. El que se viene es Zapata. Por la derecha la pide Palermo. La tiene la grotería. Se desespera Troglio. Viene el centro para Palermo. A ver qué hace el loco. La tiene Palermo. Piernita arriba de Pereira. Pero fueron los dos, ¿no? Ahí mete Catán. Luchando con la Rosa. Y le tira Scalori. Tira centro, Scalori. Tira el centro buscando a Palermo. A ver qué hace el loco. Cabecilla y Palermo. Tira Palermo por arriba. La grotería. No sé. Qué buena jugada, che. Mucho mérito de Martín Palermo. Cómo obliga. Cómo siempre se muestra. Aquí en el segundo palo. En vez de buscar el cabezazo hacia atrás. Busca metérsela a la grotería. Que desde al lado no puede complicar a Enzo Noce. Y se viene Estudiantes con Cuatrochi. A presionar sale. Garando Sanguinetti. Le queda para Trovio. El taco es para Sanguinetti. A ver está de gimnasia. La tira Guillermo. Y ya está picando Sanguinetti. Lo quería anticipar saliendo del fondo roja. La pelota le queda igualmente para Sanguinetti. Tira el centro. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Completa sacando en el fondo Scalori. Ahí no puede Tagliari. El que la tira es la grotería. Que ya metió para Turchi. Ahí corre el win la bocha. La tira Turchi. Por el medio la pide Palermo. Por afuera está Tagliari. A ver qué hace Turchi. Pierde con Gugli el mimpietro. Y sale gimnasia. La hizo bien el Gugli. Y se manda ahora a gimnasia. La tira es ya Saba. A ver qué hace el Colorado para afuera. La está pidiendo la Rosa. El centro que viene para la Rosa. A ver si hace el grillo. El centro. Viene el centro. Fue el de Guillermo. Guillermo. Ay, mellizó. No se puede creer, ¿no? No será tú tarde. Sí, te lo comiste, sí. Una buena apertura del Colorado Saba. Cruzando la pelota para el grillo la Rosa. Que venía solito. En el medio queda el mellizo. Lo abandona Rojas. Se tira en Paloma. Y la pelota se va afuera. Gimnasia es un poquito más que estudiantes en este segundo tiempo. Pero se viene el nuevo cambio en estudiantes. Se va con el número 9. La grotería para que ingrese con la camiseta número 15. Bernardo Romeo. Un poco tarde. Faltando un poquito más de 10 minutos para el final del partido. Ingresa el segundo delantero Bernardo Romeo. A ver si antes de irse a Malasia moja este. Y la otra lo va a hacer Zanguinetti. Zanguinetti. Intentaba por ellas con Saba. Luchando con Troglio. La tira Pedro. Ahí no puede Zapata. Se manda Troglio. La pide Guillermo. La bolsa la tira el Mechi. Quería meter pelotazos para el agorio. Pegaba en un hombre de estudiantes. Y la tira la Rosa que entrega hacia atrás para Zor Esteban. Presiona Romeo. La tira y la Rosa atrás para Troglio. Era Eliana. Y ahora el Gugli. Ahí lo perseguía Turchi. Anticipa saliendo en el fondo rojo. Si ya la tira Romeo al piso fuerte. Zanguinetti. Ahí le trae el que corresponde a Estudiante. Está preparado para ingresar en gimnasia Roberto Carlos Sosa. Recién le preguntaban a Guillermo. ¿Cómo estás? Esperá un poquito. A ver si se decide hacer el cambio. Está con el brazo recogido. El Mechi. Como si no lo pudiese mover. El Pampa Sosa espera. Pero va a entrar en cualquier momento. Arriba le pica a Zor Esteban. Para cabecear a Sonsabal. Quería devolver Troglio. Ahora completa la Rosa. Ahí salta ganando bien. Cuatrochi. A ver si llega Turchi. Llegó Turchi. Y la tira Cuatrochi. Hacia atrás Perramo. Arriba para que vaya Palermo. Y cabecea Palermo. Por ahí se desprende. Ahora Romeo que está frejito. Se manda. Romeo por la derecha. La pide Palermo por el medio. También está Scaloni. A ver qué pasa con esta Che. La tiene Romeo. Se manda Romeo. Tira el centro. Romeo. Tira el centro. Tira el centro. Tira el centro. Palermo. Saca de cabeza. Llegando justo Troglio. Y le queda para Scaloni. Ahora sí. Pígale al arco. Scaloni. No sé. La movilidad que le faltaba a Estudiantes. Es la que le aporta Bernardo Romeo. Después el rebote. Y el remate de Scaloni. Antón Palermo atento en búsqueda del rebote. Intenta y gana Rojas. Ahí persigue. Arroja Guillermo Barros. Ezequieloto se manda al 3 de Estudiantes. No puede el mechizo. Sí puede Rojas al piso fuerte. Le iba Saba. Uy. Qué falta cobró Elizondo. Ahora usted no fue. Le dieron de atrás. Digo porque se venía el contraataque. No porque no haya sido. Ahí tiro libre que corresponde Estudiantes. Esto sigue 0 por 0. Ahí acomoda Ramos. Una de las últimas chances del partido. Claro está para Estudiantes. Ahí la pide Palermo. Será de cabeza nomás. 39. Faltan 6. Y le va a pegar Ramos. Viene el centro contra el área. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. A ver quién salta. Saltaba bien el número 6. Que era con Zabal. Una masita para Noce. Plavicón. Siempre más protección. Ahí le pega Noce. El que salta es con Zabal. No puede Zabal. Saliendo del fondo y sacándola de la cancha rojas. Ahí lateral para gimnasia. ¿Crees que te digo una cosa? Estos firman el 0 a 0. Hace rato que lo firman. Pero si alguno puede cambiar la historia. A ver si el Pampa Sosa se acerca un poquito más al área. Que aparece tan lejos él. Y le sirve en un centro. Aunque sea para que tenga una chance antes de que termine el partido. El lateral lo va a hacer Sanguinetti. Ahí la pide Troglio. También la pide La Rosa. El lateral que viene buscando a Zabal. La peina el colorado. Saca del fondo. Ahora bien Cuatrochi. Y completa Tagliani. Y corre Escalori. A ver si gara Escalori. Había falta Iliana. Tiro libre para Estudiantes. Y lo va a hacer Rojas. El número 3. De Estudiantes. Arriba ya le pegó para que vaya Palermo. Salta y Gugli. No puede. Le queda para Turchi. Tira centro a Turchi. Vira el centro. Vira el centro. Gol de Palermo. ¡Palermo! ¡Qué mucha que se conoce! La llave del estadio. ¿Dónde estará? Lo quiero cerrar. En un partido en el que Gimnasia tuvo las mejores chances. Hace sobre el final un cabezazo del más peligroso del partido. De Martín Palermo. Para obligar y para bajarse los pantalones. Y después subírselos. La más clara de Estudiantes en la segunda etapa. Y le va a pegar Tagliani. La revancha quiere Palermo. El centro que vino. A ver quién cabecea. Vino el centro. Saltaba Asconzaba. Le queda para Palermo. La entregó para Asconzaba. Le gol de Asconzaba. Le pegó. Le tiró. Gol. 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 Estudiantes. El gol lo hizo Asconzaba. Estudiantes 1. Gimnasia 0. Sí. Asco. Asconzaba. Para el equipo del Profe Córdoba. Trata de hacer tiempo Chiquito Bocio. De tirarlo al piso. Sobre el final. Medio gol. Anóteselo a Martín Palermo. Que deja picar la pelota. Y se la pone sutilmente. Asconzaba. Se acomoda. Y el fierro arriba. Fuerte. Violento. Con noce arrodillado. Haciéndole grande el arco. Lo fusiló desde el lado. No importa el merecimiento. En este clásico. Gana el que hace este gol. Y ahí le pica San Esteban. 42. Y faltan 3. Ganando Estudiantes por 1 a 0. El gol lo hizo Asconzaba. Ahí la tira Pereira. Y deja para La Rosa. Cabeciando en el fondo. Llegando Justito Rojas. Y le queda para Palermo. Será el segundo. Si la tengo que para Romeo. Es el segundo. Pedila Romeo. Pedila Romeo. Se la lleva Palermo. Engancha Palermo. Pierde ahora con San Esteban. Por tratar de aguantarla. Y de hacer correr el tiempo. Terminó perdiéndola. Palermo. Qué bien que estuvo. Qué sutil. Y qué poco egoísta. Podría haber tratado de definir él. En el piso quedó Guillermo. La mocha la tiene. Ahora saliendo Gugli. El Membietro. Al piso va Tagliani. La tiene el Gugli. Que entrega para Troglio. El que le pega es la rosa completa de cabeza. Ahora Rojas. El centro que viene. Tiene que salir Bocio. Cabecilla. Ahora Ramos. Y completa Tagliani. Y le queda para Romeo. No puede Pereira. Y saca con Zabal. El hombre más feliz de la tarde. No lo puede creer la gente de Estudiantes. Las llegadas eran tan aisladas. ¿Va a venir una tarjeta para el mellizo? Sí señor. Porque acusó un codazo de Palermo. Se quedó en el piso. Aparentemente no tenía nada. Y por eso ahora se gana la tarjeta amarilla. El fastidio del mellizo. Porque le pegaron toda la tarde. La verdad. La verdad es que lo castigaron y le pegaron bastante. Y ahora por esto ve la tarjeta amarilla. Estudiantes lo buscó con pocas armas. Con muchos pelotazos. Con el único argumento en la cabeza de Martín Palermo. La que busca este pelotazo también. Sobra el final. Con una gran jugada personal de él. Y sin haber hecho más que su rival. Estudiantes se encuentra con esta victoria. Que festeja medio la plata. Se viene Agustín Galayes en Estudiantes. Ahí la tiene Romeo y Estudiantes en la próxima. Seguro que lo vacuna y le mete el segundo. Se manda Romeo. Es buena la de Bernardo. Se manda Romeo. Se la toca para Palermo en segundo. Qué buena jugada. Es gol de Palermo. A ver qué hace el loco. Palermo la aguanta. Palermo engancha. Palermo. ¿Cuándo le pegas loco? Bueno. Está bien. Tardó un poco. ¿Un poco? Se demoró Martín Palermo. Era el cambio, ¿no? Bernardo Romeo tenía que estar en la cancha para abrir un poco más la defensa. Para poder meter un contraataque. ¿Aquí lo habilitó bien a Palermo? ¿No estaba adelantado? Entre lo que tardan en acomodarse y sus dudas y sus ganas de hacer un gol por no habilitarlo a Zapata, pierde una nueva chance. Ahí sale del fondo Ramos. Está mal parado Gimnasia. La van a tocar para Romeo. Está adelantado Romeo. Entonces tiene que mandar Ramos. Ahí va a volver Romeo. Es offside. Sí, es offside. Podría haber seguido Ramos. Podría haber tocado antes la pelota. Gimnasia está desorientado. El que saca del fondo Rojas. Ahí intenta la rosa. Saltaba Tagliani. Le queda para Romeo. Factor desequilibrante, ¿no? La tiene Romeo. Mete para Tagliani. Ahora sí tiene que ser el segundo. A ver Tagliani. ¿Qué hace Tagliani? El arco tiró. Era para afuera. Estaba Scaloni. Solo, pero solo. Estaba Scaloni. Yo pensé que Romeo por ahí se la cruzaba. Y después Tagliani. Egoísta el pelado. Le pegó derechito al arco. Era el segundo. Y asunto terminado. Se manda Troglio. Ahora se manda Gimnasia. A ver qué hace Pedro Troglio. Le va a pegar con zurda. Se manda Troglio. Tocaron de atrás. Es tarjeta directa, ¿no? Y tiene que ser tarjeta, ¿no? A ver el lichondo. Sí, señor. La falta de atrás. Pero ¿por qué se demoran tanto? Los hombres de estudiantes con la pelota. Por entretenerla, la pierden. Y amarilla, Oscar. Sí, señor. Uno más en estudiantes. Bueno, casi todo el equipo de estudiantes está molestado. Y esta chance para Sanguinetti sobre el final. Para parar el corazón de los hinchas de estudiantes. Ahora sí. O San Esteban le pega un fierro directo al arco. O Sanguinetti por arriba. O a vos te gusta el Messi. Y a mí me gusta el Messi en esta, ¿eh? No es para contrarriarte. Pero... Pero ahora derecho al arco, ¿eh? Sin ninguna jugada. Mirá el Messi cómo está. Le habla a San Esteban. ¿Va a venir antes la variante, Lizondo? Sí, sí. Porque hay que aprovechar. Hay que enfriar un poquito. Hay que usar cualquier herramienta para ganar este partido. Entonces, lo que venimos anunciando. Se va el número 11, Tagliani. Para que ingrese con el número 13, Agustín Alayes. A ver quién le pega a Ingrés Alayes. Puede ser el empate. Tiene el empate, gimnasia. Le pica a Sanguinetti. Y tiró arriba del travesaño. Señoras y señores, terminó el partido aquí en La Plata. Ganó el clásico Estudiantes. Por eso festeja la gente. Ha ganado Estudiantes. 1 a 0. Y con gol de Ascon Zabal. Se queda con el clásico.